Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Quería hacer un libro que fuera el final del camino, pero que recogiera de alguna manera las huellas del camino ya andado. Y entonces se me ocurrió este proyecto, que es un proyecto que trata sobre 13 poetas, sobre 13 canciones, creadas sobre textos de esos poetas, pero 13 canciones muy especiales, son 13 canciones que han volado muy alto, es decir, que se han hecho muchas versiones en todos los géneros, en flamenco, en rock, en canción de autor, en música clásica, en música coral, y que son canciones que todo el mundo conoce, y que demuestran que la canción, el encuentro entre la música, la palabra de los poetas y la música, pues ha hecho que las canciones volaran. Se equivocó la panoma, se equivocaba, unir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba, creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, rocío, era calor, la nevada, se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba, que tu falda era tu blusa. Bueno, y esto asociado a un recuerdo entrañable de Alberti, Alberti era un poeta, bueno, yo lo conocí, fuimos amigos, aunque nos vimos poco tiempo, por pocas circunstancias, pero hablamos mucho de canción. Alberti era un hombre que confundía y que asociaba la música con la canción, y la canción con la música, en aquello que cantan los poetas andaluces de ahora. Entonces, él me contaba una anécdota, y es que él escribió uno de sus poemas más famosos, más populares, La Paloma. Lo escribió cuando tuvo que exiliarse a París, él se fue a París, a casa de su amigo Neduda, que le dio hospedaje a él y a la mujer. Entonces, tuvo la suerte de llegar a París, y entonces en Radio Francia, consiguió trabajo para poder comer, ¿no? Y entonces se colocó por las noches, daba los noticieros en la televisión francesa. que se hace amigo de un músico, que es Carlos Guastavino, y Guastavino, le gustó el poema y le puso música, ¿no? Y entonces, él cuenta en su alboleda perdida, como aquella Paloma, primero le puso música a Guastavino, y de ahí pasó a Italia, de Italia pasó a la música, a los cantadores italianos, luego lo cogió Serrat, y Hacienda es una canción que se ha cantado por todo el mundo, y la había oído en ruso, en japonés, en flamenco, y entonces él habla siempre de que aquel día su paloma, aquella paloma que había surgido perdida en el exilio, pues se echó a volar, ¿no? Poco tiempo después nos encontramos en Madrid, y me hizo un dibujo para un, me ha aportado un libro mío, que era Volás, canciones volás. Bueno, entonces a partir de ahí, he empezado a analizar todos los poetas, y esa experiencia Alberti, la vivió todo, desde Goiti Solo, Miguel Hernández, Machado, León Felipe, todos, deseaban que sus canciones se hicieran música. Además, esa es una conversación que hemos tenido tú y yo, que te contaste la anécdota, que tú estabas presente incluso. Estaba yo, yo fui presente, porque yo era mi amigo de Celaya, precisamente, me da pena no haber introducido a Celaya en el libro, ni hablar de Otero, lo digo porque es importante, Celaya no está, porque aunque su poema, La poesía es un arma cargada del futuro, se cantó, y se cantó, y llegó a todo el mundo, no ha sido de las que ha sido tan... Celaya, curiosamente, era un poeta de los menos musicalizados. Fíjate qué cosa más curiosa, Ha sido el que reivindicó, ha sido de los menos musicales, Los Lobos, Papi Baño, pero de los menos. Yo creo que algún día llegué a algún tomo, sin preocuparme, el objetivo de que haya muchas musicalizaciones, y poner algunas que han sido muy significativas, y también ha sido muy significativo que no haya versiones, ¿no? Y efectivamente, acudieron a Papi Bañoz, para que Papi Bañoz, bueno, y a partir de Papi Bañoz, se desencadenó, pero en el proceso de investigación, me he dado cuenta que, predio a todo eso, y esto es predio, los poetas intelectualmente estaban muy unidos a los músicos contemporáneos, es decir, a Falla, a Montpot, es decir, estaban muy unidos, y curiosamente, anteriormente, de que les pusiera música a los cantautores, que es lo que yo siempre he defendido, he encontrado que hay cantidad de poetas, que los primeros que los musicalizaron fueron músicos del mundo clásico, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, es decir, cómo los primeros pasos, por ejemplo, de la canción de Juan Ramón Jiménez, o los primeros pasos del propio Lorca, fueron los músicos clásicos los que musicalizaron su... Lógico, porque si un músico, un compositor, se encuentra un texto bello, que le coge, pues es más fácil poner música a un texto, que inventarte una canción, que tienes que hacer la canción y el texto, ¿no? Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me hallas de lejos, y mi voz no te toca, en este álbum… parece que los ojos... se tomen enamorados... y parece que un beso... te cerrará la boca... me gustas cuando callas, y estás, como distante... Estás como quejándote, mariposa en el rollo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza, déjame que te calles, con el silencio y tu amor. Lo que he hecho es seleccionar 13 canciones como la del Verti de Alto Vuelo, hablar de la canción, contarlas, y luego añadir un apéndice con toda la biografía de todas las versiones que se han hecho en el mundo de cada una de esas canciones. Algunas 200 versiones, otras 100, en fin, y construyendo ese relato, porque ese es un relato literario, pues me han ido surgiendo recuerdos, y entonces en torno a cada canción hay un conjunto de recuerdos que me han venido. Ya cuento, por ejemplo, anécdotas de cómo la muralla, por ejemplo, un día escribiendo la biografía de Carlos Cano, Carlos Cano me dijo, mira, compré una canción que se llama El baile de abejorro, y entonces la oí, y digo, oye, esto me parece, me suena algo, y dice, no, te sonará la muralla. Igual que yo admiro a Nicolás Guillén. Entonces, inspirándome en Nicolás Guillén, existe un líder de las murallas por un baile, un baile andaluz, un baile popular, y entonces aparece una canción que prácticamente es las murallas en andaluz y en otro contexto cultural. Bueno, eso nadie lo sabe, es decir, eso es un recuerdo que tengo yo de una conversación que ni siquiera lo describí, ¿no? Una muralla que vaya, desde la playa hasta el ponte, ya de bojas a la playa, allá sobre el horizonte, tú, tú, ¿quién es la paloma y el baile? Primero, empiezo con Gustavo Adolfo Becker, porque uno de los poetas románticos, es uno de los grandes poetas de nuestra literatura, ¿no? Y he elegido un poema que a mí me, yo aprendí siendo muy jovencito, de adolescente, que es Volver a la oscura galondrina, yo tenía un profesor de literatura que me lo hizo aprender, que amaba a Becker, y cada vez que hablaba de Becker, que, bueno, a mí me hizo amar a Becker. Sus cristales, jugando, llamarán, pero aquellas que el vuelo me frenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las cúpidas madres selvas, en tu jardín, hasta que se escala, y otra vez, a la tarde aún más hermosa, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caber como lágrimas del día, esas no, no volverán. Volverán el amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, Tu corazón es un profundo sueño, tal vez despertará, pero mudo y asiento y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desencáñate, así no te quedará. ¡Suscríbete al canal! Serrat estaba haciendo un disco de Hernández, y se enteró, por ahí, alguien le chivó que Alberto tenía la canción, y entonces se la pidió, y bueno, y la canción, con tan mala suerte de que cuando salió, todo el mundo dijo que era la canción de Serrat, y no se hablaba de Alberto, ¿no? Y es una de las canciones más bellas que se han hecho en la historia de este país, ¿no? Y yo creo que Alberto, que era muy bueno, que tenía su carácter, pues dijo, bueno, vamos a grabarla juntos, porque claro, la canción es mía. Y luego hicieron un disco llamada Cómplices, en el cual la grabaron juntos, ¿no? Pero lo grabó un año antes Serrat de Carlos Alberto, y durante un año todo el mundo hablaba. Es más, yo hace dos o tres días estaba en Radio Nacional, hablando del libro, antes de que saliera, y me dijeron, quien quiera que pida canciones de poeta, es de poeta, y entonces hay alguien que pidió la nana de la cebolla, y entonces digo, poné la nana de la cebolla de Hernández y de Serrat, y ya tuve yo que aclararlo, y fíjate tú, y dije, mira, perdón, es de Serrat, magnífica versión, pero la música es de Alberto Cortés. Y hasta el locutor del programa, bastante conocido, no sabía que era de Alberto Cortés, es de que es lo más curioso, ¿no? Alberto decía en los conciertos, cuando la iba a cantar él, dice, ahora voy a cantar la nana de la cebolla, que mi amigo Serrat me pidió un día y que la canta maravillosamente bien, como hablaba él, dice, pero yo la canto mejor. Buen día, mi celebrado y querido amigo, Juan Manuel Serrat, me las pidió para integrarlas al fantástico trabajo que él realizó sobre Miguel Hernández. Pero esta noche las voy a cantar yo, que las canto mejor que él. No se lo diga. Eso mentira, pero bueno. Y bueno, y cuando cuenta él, que en el libro lo cuento, la historia de la canción, que surge de un paseo por el mar y había en un barco un marinero tocando la guitarra, y en toda aquella melodía lleva a su casa, coge un libro, bueno, tiene el sueño, y mira por donde aquel libro, era un libro de Hernández, ¿no? Y encontró la nana y se acordó de la música del marinero nostálgica en el barco antes de echarse a la mar, y entonces con aquella melodía y el contenido del poema, aquella noche hizo la canción, y aquella noche se lo dio por piedra de su mujer, ¿no? Con la facilidad que componía Alberto, ¿no? Por eso digo que es una historia muy bonita de la nana de la cebolla, ¿no? Más victoriosa Vencedor de las flores y las alondras arriba del sol Por venir de mis huesos y de mi amor Desde que eres el niño, nunca despiertes, nunca despiertes, nunca despiertes, nunca despieres, 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 Llevo la Bucarí de siempre, siempre en la cuna Defendiendo la risa, pluma por pluma Ser de vuelo tan alto, tan extendido Que tu carne es el cielo, recién nacido sin su puñera Remontarme al origen de tu cadera Al octavo me ríes con cinco asares Con cinco diez minutas, velocidades, con cinco dientes Con cinco jazmines adoracentes La saita al cantar Machado era un hombre de una inquietud religiosa muy grande Aunque era un hombre dudante Yo siempre contaba, creo que te lo contaba alguna vez Aquello de Atahualpa, ¿no? Que la madre decía, tienes que ser creyente Y Atahualpa iba al padre y dijo, papá, tú eres creyente Y el papá le dijo, no, yo soy dudante Es decir, yo soy dudante Es decir, no sé si existe Dios Pero pienso en si existe Bueno, pues, él y Rodríguez quiso expresar su visión de Dios A través de un lenguaje que era la saeta Relacionada con la cuestión religiosa Pero es una saeta que es una antisaeta Porque la saeta termina diciendo No quiero cantar, ni puedo, a Jesús del Madero Yo quiero hablar de Jesús que anda por encima del mar Entonces, yo digo, tú que haces una saeta que es la antisaeta Bueno, pues, había que contarlo Luego Sarra hace su versión Al final, se convierte en una saeta religiosa Sevillana, una marcha profesional Y hay, curiosamente, un cantor flamenco Que es lebrijano Que amaba, le gustaba mucho Machado Y hace su versión de la saeta Y hace una versión que empieza con los versos de Tagore Reivindicando la vida contra la muerte, ¿no? Y entonces hace la verdad saeta Bueno, curiosamente Curiosamente, de Serrat Encontraremos 300 versiones De la auténtica saeta del lenguaje Solamente está su versión Lo cual te hace leer un poco Cómo se puede manipular al poeta Bueno... Cantar de la tierra mía Canta de la tierra mía Que echa florece A Jesús en agonía Que echa florece A Jesús en agonía No puedo cantar y quiero No puedo cantar y quiero A ese Jesús en madero Si no alguien anduvo en la mar Como se va a gustar Nosotros estamos en la noche Sí, por favor No puedo cantar y quiero ¡Vamos! No eres tú mi cantar No puedo cantar ni quiero A ese Jesús del Madero Sino el que anduvo en la mar El libro yo no lo voy a distribuir por librería porque no tengo ganas ni tiempo, ni... Yo escribo para vivir porque si esto es mi vida si no hubiera escrito esto me habría muerto de manera que ya me ha pagado bien el libro ya lo he cobrado bastante pudiendo contártelo a ti Hay una casualidad y es que cuando cerramos la fecha a la semana alguien por un correo electrónico me dijo pero no, qué casualidad el día 4 de abril digo, sí que pasa porque el día 4 de abril el día que murió Aute el día que murió nuestro queridísimo amigo Alberto Cortés y el día que murió Tena el cantante Manuel Tena Manuel Tena 7 casualidades los tres murieron el día 4 de abril y entonces vamos a empezar el acto haciendo un homenaje a los tres que se cantara una canción de Aute que la cantara Muelvo y luego una canción de Alberto Cortés es un placer siempre pues acudir a la llamada del compañero Fernando que sigue incansablemente echando canciones a volar y es un privilegio volar cerca de él y poder unirme a estos encuentros tan necesarios yo para mí Aute fue un personaje totalmente iniciático en mi camino fue la primera de muchas colaboraciones musicales que hice y bueno, pues todos sabemos sus virtudes, sus grandes cualidades artísticas y personales su generosidad que me gustaría contar una pequeña anécdota que creo que define muy bien esa grandeza humana cuando yo presenté mi primer disco aquí en Galileo Validei Eduardo estaba malito no sé, tenía algún pedo en el riñón o alguna cosa así y sin embargo contra todo pronóstico apareció por aquí solo, además se bajó del taxi y se subió aquí conmigo con un chaval de 21 años que acaba de grabar su primer disco a cantar conmigo y esa fue una de las muchas muestras de afecto y de generosidad que tuvo así que bueno ahí en donde estés maestro Luis Eduardo te queremos y sigue viva tu canción Me dice el corazón que no soy de este planeta que caí de algún comentar fuera de circulación o acaso sea un clon de algo así como salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión porque sucede que entre la fe y la felonía la herencia y la alegría la jaula y la jauría entre morir o matar también pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pego del silombo de la levedad del ser y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder y así sucede que entre la fe y la felonía la herencia y la alegría la jaula y la jauría entre morir o matar Prefiero amar Prefiero amar Prefiero amar Prefiero amar Amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Más allá de la luna, cuando llegue la nieve, a congelar el grifo de la respiración. Ahora toca seguir, toca sobrevivir, en el buzón del tiempo he dejado estos versos dedicados a ti. Y construyó castillos en el aire a pleno sol con nubes de algodón. En un lugar, a donde nunca nadie pudo llegar, usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color. Y convocó al duende de las cosas, que tiene mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, hundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser, que fuera contagioso, tratar de ser feliz. Y de alguna forma, la conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chingada. A convenir, de nuevo con la gente, vestido de gordo. El trabajo es un trabajo de cinco años. Esto es, digamos, el resultado de una investigación. Yo intento poner el máximo de versiones que se han hecho de cada canción. Siempre con una condición. Que fueran grabadas, porque yo no puedo saber si un cantador flamenco ha cantado una canción de Dorca, pero no la graba. Yo no tengo dónde encontrar si la he grabado o no. Por lo tanto, son grabaciones que hayan sido recogidas en grabaciones en registros sonoros, ¿no? Y entonces, he puesto las trece canciones que más han volado, de las que se han hecho más versiones, y pongo las versiones de cada una. Bueno, por qué decir yo, de las nanas de la cebolla, hay cerca de ciento cincuenta versiones. Yo pongo las ciento cincuenta versiones en la discografía para que la gente pueda ir. Una cosa muy curiosa y muy interesante es que todo esto se encuentra en Internet. Es decir, que hoy en día YouTube, prácticamente cualquiera de las versiones que yo pongo en el libro, que son a veces de los años treinta o cuarenta, se pueden comprar y se pueden oír en YouTube. Es decir, que por tanto, se van a comprar en iTunes y se pueden oír en YouTube. La idea es que tú leas el capítulo y luego cojas la discografía y digas, voy a ver esta lección, esta lección. Y una vez que dominas el texto y la intención y el contexto en el que fue escrito, pues disfrutas más con la canción. Digo, por ejemplo, la saeta, si no sabes la historia, la disfrutas menos. Bueno, si en vez de que te quiero ver, de repente es un culebrón de Lorca. Es un auténtico, con su guardia civil incluido. Entonces, es un culebrón maravilloso de Lorca. Pero claro, hay que conocerlo para entender realmente la simbología, la metáfora que los poetas utilizaban para eso. Mario Benedetti se exigió, como sabe, tuvo que exiliarse y marcharse a Argentina. Mario Benedetti estaba enamoradísima de su mujer, amaba a su mujer. Cuando él tuvo que exiliarse, los padres de él y los padres de ella que vivían en Chile eran muy mayores. Y entonces ella, estando casado, se quedó, lógicamente, cuidando a los padres porque eran unos ancianos y él se marchó en Argentina. En Argentina él tenía muchos amigos. Entre ellos estaba Nacha Guevara y el marido de Nacha Guevara, Alberto Favero, que es un gran compositor. Bueno, pues él empezó a escribir un poema que se llama Te Quiero, que iba dirigido a la mujer a la que amaba. Esa es la historia del amor, la de Benedetti, impresionante. Ya lo verás, yo ahí hablo mucho del amor de la pareja. Porque ella, de pronto, se le pareció un arzáime. Un arzáime que, terrible, porque fue perdiendo poquito a poco todo, hasta que perdió la memoria de su amante. Es decir, olvidó al amante, no encontró al amante. Y entonces en Benedetti lo que hace es toda una poética intentando recuperar el recuerdo de la mujer a la que ama. Y entonces Te Quiero es una canción que justamente va dirigida a esa mujer reivindicando el que no hay olvido que pueda hacer olvidar el amor que ellos sintieron. Lamentablemente ella murió habiendo olvidado a Benedetti, ¿no? Que termine, es terrible, ese era el feime, ¿no? La persona que está al lado, cuando se amaban tanto y dándose cuenta que poco a poco lo único que van quedando son los versos, es tremendo, ¿no? El romancero son ámbulo, que Manzanita lo convirtió en verde que te quiero verde, pero que no tiene que vendar con Lorca realmente. Aunque hay dos versiones que se hicieron como la que hizo los juglares, etc., que sí que es Lorca. Pero Manzanita hizo una cosa muy superficial y le hago una crítica. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramal, el barco sobre la mar, y el caballo en la montaña verde, que yo te quiero verde, sí, sí. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja. Y finalmente una de las canciones más hermosas de nuestro canto popular, que es de Guaiti Solo, Palabras para Julia, que lo musicalizó Paco Ibañez y que hay otras muchas versiones. Y que es una canción que teóricamente él escribió a la hija, pero que la escribió la hija, pero la hija nunca la entendió. En el fondo era una canción, yo digo que es una canción que tiene dos resturas, es lo que a él le habría gustado escuchar de la voz de su madre, que murió de un bombardeo en Barcelona en la Guerra Civil. Y yo esa canción, la suelo llamar también, no Palabras para Julia, sino Palabras para Agustín de Julia. Julia era la mujer, era la madre, pero yo pienso que es el poema que a él le habría gustado que su madre le cantara. Y bueno, luego la hija de la hija ya lo entendió y lo aceptó, pero es un poema que es de una belleza. El pueblo nació, entonces siempre acordaré de lo que un día yo vi, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Pero no siempre hago nada, no me confía yo en mí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!